La pela de pantalón quitado que le han dado a J. Blue, el diablo hasta yo me asusto señores. J. Blue, esa línea aérea que ustedes conocen, pinta feo, santo Dios, pinta feo en República Dominicana, después que Alfredo Pacheco, óigame, de las cámaras de diputados, ya ustedes saben, y hoy es día de los abuelos. Así que si usted es abuelo, felicidades. A usted que es abuelo, ¿verdad? Felicidades, Willy. Felicidades a los abuelos, felicidades a los abuelos, me dicen, no sé por qué. Parece que usted tiene en contra de unos nietos, uno dice, le está huyendo a los años. Mira, vamos a ver lo que pasa con Alfredo, con Alfredo Pacheco. Antes de lo de Pacheco, también hay que decir que Luisín Mejía y un grupo periodista también tronaron contra J. Blue ayer. También tronaron contra J. Blue. Señores, que no podemos permitir que la línea J. Blue siga abusando de nosotros, de la gente que utilizamos, que pagamos estos servicios. Es verdad que había que decirle dos cosas, había que decirlo y se dijo. Eso es así. Jennifer, vamos a ver lo que dice de J. Blue, por favor. Vamos a ver, vamos a ver lo que dice, lo que dijo Alfredo Pacheco de J. Blue. Así es, J. Blue pinta bastante feo en la República Dominicana porque Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, se ha quejado por el mal servicio. El funcionario criticó a la aerolínea por su comportamiento y abusos contra los dominicanos que viajan en esta empresa. Pacheco relató su inconveniente con la aerolínea durante un vuelo comercial hacia Puerto Rico el pasado sábado y como observó que estos solo cometían atropellos contra los dominicanos, por lo que pidió al gobierno dominicano cancelar su licencia. Son unos abusadores. ¿Cómo tratan a los dominicanos? Es algo tétrico, expresó Pacheco en su relato, quien continuó diciendo que tenía que asistir a una actividad en Puerto Rico. Le enviaron el boleto con un vuelo para las dos de la tarde y recién a las cinco treinta fue que despegó el avión. Usted, miren, señores, miren, esto es grave, pero esto sucedió. Esta denuncia la hace Alfredo Pacheco. Imagínense ustedes a la cantidad de dominicanos que no tienen tal vez la oportunidad de desahogarse como lo hizo Alfredo Pacheco, de ser el presidente de la Cámara de Diputados, de estar ahí, de ser un congresista y que esta gente estén abusando también. Es que no es posible. Es que la línea J Blue, señores, ha estado abusando, abuso tras abuso y nosotros entonces tenemos que pagar la cuava de todo esto, señores, su guerrero. Esto no es posible. Desde hace tiempo que están esas denuncias de esos excesos de esta línea aérea. Ya tronó porque ya no se lo están haciendo únicamente al dominicano de a pie, porque incluso luego de que el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, tronara como lo hizo y denunciara responsablemente el accionario responsable, que se ha caracterizado específicamente contra nosotros los dominicanos. Luisín Mejía, expresidente del Comité Olímpico, periodista de larga data, ayer tronó también e hizo la denuncia hacia el aeropuerto donde lo dejaron varado. Es que esto se está dando, señores, que esto se está dando con la línea aérea J Blue. Es que no podemos aguantarle más abuso. Es que no podemos aguantarle más vaina a J Blue ni a nadie. Parecería ser que es un acoso selectivo, porque es específicamente contra nosotros. Así es. Los dominicanos. Cuando se refiere a nosotros, los dominicanos. Los dominicanos. Desde hace alrededor de dos años vienen las denuncias. El problema es que ahora a J Blue no le sale tan fácil porque no es un dominicano de a pie que lo está diciendo. Es el presidente del principal poder del Estado, que es el legislativo. Alfredo Pacheco. Desde hace más de un año se han estado dando las reclamaciones y denuncias de dominicanos que han sido atropellados por esta aerolínea y que han expresado su derecho de un servicio de calidad, porque el costo es bastante alto para un deficiente servicio. En este caso, por lo general, cuando un ciudadano decide expresar su derecho en los vuelos, es simplemente descargado del avión, bajado del avión. En definitiva, y esto ha provocado... No, hay otra cosa, Jennifer, disculpa que te interrumpa. Tienen esa actitud irresponsable, esa majadería, porque no tienen otro calificativo, cuando tú pagas un servicio, que no es que tú estás mendigando, que hiciste el pago de un servicio. Y lo mínimo que deberían hacer de ese servicio es tratarte con las condiciones de esencia humana. Así es. Sobre todo, no dan ningún tipo de explicación con los retrasos de los vuelos. Ha sido una queja constante, por ejemplo, que un vuelo esté pautado para una hora y termine saliendo varias horas después sin explicación alguna. En este caso, ya autoridades dominicanas han explotado y esta situación ha llegado a un punto bastante álgido. Yo pienso que sí tiene que haber régimen de consecuencia para esta aerolínea porque, sobre todo, todas las empresas que se dediquen a ofrecer bienes y servicios deben de hacerlo bajo las condiciones de respetar los derechos del consumidor y, sobre todo, de tratar con decencia a las personas que deciden recibir este servicio. Pero no solo eso, señores, que también estos vuelos no son regalados. Los vuelos están carísimos. Sí, súper caros. Los vuelos están caros. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno dice, pero ven acá, estoy pagando caro, estoy recibiendo un maltrato, están abusando de mí, de mi tiempo, están vendiéndome lo que no me están ofreciendo. Porque cuando le dicen a usted, su vuelo está para las dos de la tarde y tiene que estar aquí tres horas antes. Usted está allí entre once y media y doce del día. Ahora, no, su vuelo salió a las cinco de la tarde o a las seis. Dígame usted, conociendo mucha gente que cuando usted se le ofrece que va a viajar para no perder el tema del vuelo, del boleto aéreo, de ese tipo de cosas y que tienen que chequearse en migración, en aduana, que tiene que ir para etiquetar el tema del asiento, que ahora con aquello de lo de que tiene que revisarse el sistema, el tema de salud, que esto es computarizado y una serie de cosas. Señores, y que usted sale de ahí cuando le dicen a las dos a las cinco de la tarde. Esto es demasiado, por Dios. Muy bien por Alfredo Pacheco. Muy bien por Luisín Jiménez. Muy bien por los dominicanos. Y esto no podemos permitirlo. Que sigan abusando de nosotros estos poderosos de estas líneas aéreas, que esto no está bien. Vamos a ver, porque tenemos declaraciones, hay unas declaraciones de Alfredo Pacheco. Cuando se queja de esto, vamos a ver lo que dice el presidente de la Cámara de Diputados. Veamos. nuestro buen amigo, el defensor del pueblo, o tal vez, no, la, el IDAC, la dirección aeropuerta aérea, lo que tiene que ver es con el funcionamiento de los aeropuertos. El IDAC y la Junta de Aviación Civil tomen cartas en ese asunto. Y yo les recomiendo, y se lo voy a escribir, al gobierno dominicano que le cancelen la licencia a Jeff Blue. No por lo que pasó con nosotros, sino por lo que está pasando con los dominicanos, porque además, oigan bien, diputados, en seis o siete horas comencé a averiguar, y me doy cuenta que Jeff Blue, a nivel de todos los lugares donde ellos viajan, no tienen ningún problema. Y que el problema es con la República Dominicana. Y por lo tanto, una gran cantidad de dominicanos y dominicanas están pasando trabajo, y ustedes lo han oído, y yo lo había oído. Pero solo cuando lo viví, exacto, me estoy dando cuenta de lo que está pasando con esta línea aérea. Que nosotros, que nosotros, anoche, finalmente pudimos resolver y venir aquí a estar cumpliendo con nuestras responsabilidades. Pero, ¿cuántos miles, cientos de ciudadanos dominicanos no se quedan varados en los aeropuertos? Sin dinero. A una señora, ahí delante de mí, le dijeron, a usted le salió para el viernes. De ayer domingo. A usted le salió para el viernes el vuelo. A usted le salió para el jueves. Era así que lo estaban, es sorteando. Lo que indica, que lo que está haciendo Jeff Blue con la República Dominicana, señores autoridades aeronáuticas, es, no es más que un abuso. Incalificable. Que los dominicanos no pueden seguírselo, permitiendo a esta línea que yo no sé quién es, ni quiénes son, ni quiénes no son. Por lo pronto, yo voy a tratar, como persona, de nunca más en mi vida tener que montarme en un acollón de Jeff Blue. Bueno, ustedes ven, eso es lo que uno dice y eso es lo que uno expresa con los temas del servicio al cliente, de servicio al cliente. Aquí muy pocas, óigame, muy pocas empresas están dando lo que es servicio al cliente. Y ahorita yo voy a denunciar otra, aquí en el programa. Por eso yo les dije a ustedes, que se queden ahí, porque ustedes no pueden, no se muevan para que ustedes aprendan, para que ustedes vean los análisis que nosotros vamos a estar realizando. Hoy, ayer, mañana y siempre, con la verdad, de frente, con firmeza. Vamos a continuar y vamos a seguir denunciando con la verdad, diciendo las cosas, defendiendo a los más humildes, del lado del pueblo pobre, de esos dominicanos de a pie. Esto da pena y da vergüenza que nosotros permitamos que se nos abuse, que se nos maltrate, que no tengamos un servicio que pagamos, como es un servicio a estas empresas, señores. A estos malditos de J Blue, abusadores. Qué verdad que están abusando, no es mentira. Felicitar a Alfredo Pacheco, que tomó la iniciativa. Grupo de bandidos, malos servicios. Y por ustedes ser así a Tachalatanes, porque le están vendiendo a un pueblo lo que no le están ofreciendo, lo que no le están dando. Y que uno tiene muchas veces que retringirse, como que uno va a pedirle, como que uno está asustado. Y yo sé que vamos a estar ahorita hablando con la gente vía telefónica, con esos dominicanos que viven en la diápora, en Estados Unidos, la gente que ha utilizado a J Blue para que nos cuenten sus experiencias, para que nos digan qué ha pasado, qué está sucediendo con todo esto, qué han pasado ustedes. Lamentablemente, los dominicanos de a pie muchas veces no denuncian, se quedan con ese dolor callado por dentro. Y yo se lo digo a ustedes, no se queden callados, hablen, denuncien, exprésense. No tengan miedo. ¿Cuál es el maldito miedo? Precisamente han estado, los dominicanos han estado denunciando constantemente a esta aerolínea y en el año 2021, la Junta de Aviación Civil se reunió con la aerolínea para tratar todas estas quejas y reclamos que se habían presentado por parte de los dominicanos. JetBlue se comprometió a mejorar el servicio con los dominicanos y también a mejorar dentro de este sistema el trato hacia los dominicanos, cosa que no han cumplido. Ya estamos en el año 2022 y esto no se ha cumplido. Qué lástima que haya tenido que llegar hasta el punto de que le haya tenido que pasar a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, para que se empiece a hacer eco de esta denuncia de los dominicanos. Qué lástima, porque desde hace muchísimo tiempo los dominicanos han estado denunciando y a pesar de que la Junta de Aviación Civil realizó esta reunión y la empresa se comprometió a cambiar, todavía no lo ha hecho. Yo pienso que con esa advertencia del año pasado no queda otra alternativa que revocar la licencia en definitiva. Miren, yo estoy buscando justamente, termino de abrir aquí mi teléfono celular en la red social Facebook para estar revisando cómo está la temperatura el día de hoy en la República y miren con lo que me encuentro, justamente terminando la de abrir. ¿Podemos enfocarla ahí? Me avisan con si podemos enfocarla. Mire, justamente el señor Fabio Junior Ruiz Casado está hablando, dice, no es JBLU el problema, son los altos impuestos que tienen los pasajes aéreos, pero le responde José Polonia, ¿qué tiene que ver el servicio con los impuestos? Y dice Fabio Ruiz, José Polonia, porque personas siguen comprando pasajes a JBLU si saben lo malo que es el servicio. Mírenlo ahí, ¿verdad? Ese no es el chat que nosotros tenemos aquí, sino que esto es la red social Facebook, y voy a decir de manera pública, la gente lo está repudiando, por Dios, es el país que lo está repudiando, porque es con los dominicanos la vaina, es con nosotros, es con los dominicanos, vamos a ver Willy, ahí, ¿lo tenemos? Mírenlo ahí, ahora sí, miren, entonces tenemos que tener tanto cuidado con esto. Señores, son los dominicanos, mírenlo ahí, miren, miren, la red social Facebook, ahí ya, aquí está, ahí podemos ver, ya ahí va todo, mírenlo ahí. Ustedes ven, aquí estoy yo con mi página que tengo en las redes, y aquí, pues cuando abro, que miro, que busco, entonces me encuentro con esto, justamente. Ustedes ven, JBLU no es el problema, son los altos impuestos que tienen los pasajes aéreos, pero muy sobre todo, le responde José Polonia, pero ¿por qué las personas que saben cuál es el maltrato que le da JBLU, siguen comprando los pasajes a JBLU? Mírenlo ahí. Habría que ver las opciones que tienen también los pasajeros, porque hay, digamos, trayectos que realizan unas aerolíneas y otras no, tal vez ante la escasa oferta, los consumidores tienen que obligatoriamente acceder a estos vuelos. Sí, tú sabes que aquí deberían de fortalecer, deberían de buscar, señores, otras líneas aéreas. Yo recuerdo que nosotros tenemos una línea aérea dominicana, ¿ustedes la recuerdan? Tenemos varias, creo que dos. No, 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 la de aquí era Dominicana de Aviación, que alguien la vendió, alguien la vendió y se robaron los cuartos, vendieron los aviones como le pareció. La Dominicana de Aviación no fue en la privatización. Sí, se fue a pique, se fue a pique, como uno le llama. ¿Eh? ¿Usted recuerda a Dominicana de Aviación? ¿Usted llegó a viajar en esa línea? No, yo no. ¿Eh? Yo no. ¿Usted no llegó a viajar? Felicidad de abuelo también.